Continuamos en Ahora Litoral, lo vamos a hacer con un tema sumamente interesante que tiene que ver con las mujeres, la vacunación contra coronavirus y la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede con el ciclo menstrual luego de vacunarse contra el COVID-19 y luego de padecer también la enfermedad? Lo vamos a analizar de la mano de la médica ginecóloga Victoria Iglesias que ya está aquí en el piso junto a nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y bueno, traer este tema que tan controversial, tan reciente también, mujeres que consultan, no específicamente después de haberse vacunado, de notarlo, digamos de decir consulto porque me vacuné y tengo una alteración en el ciclo, sino que llegan por la alteración en el ciclo y lo que surge en el interrogatorio, en la consulta ginecológica es tuviste COVID, te vacunaste y la mayoría refieren por ahí que sí, que hace uno o dos meses se vacunaron y ahí por ahí encontramos la causa en estas alteraciones del ciclo. Bueno, la verdad que es sumamente importante que se pueda ahora en este contexto y en estas circunstancias hablar abiertamente de lo que nos pasa a todas las mujeres o a la mayoría de las mujeres en relación al ciclo menstrual y que rápidamente lleguen al consultorio para precisamente hacer el cuestionamiento ante las primeras alteraciones. ¿Se habían hecho estudios en relación a las posibles consecuencias y a las posibles alteraciones en el ciclo menstrual hablando específicamente de todo lo que estudió previamente a que salieran las vacunas a nivel mundial? Bien, con respecto a los estudios tenemos, digamos, una trayectoria desde que aparecen las vacunas hasta el día de hoy. Con la aparición de la vacuna, bueno, siempre que se, digamos, cuando se está fabricando se hacen muchos estudios y se estudia la población a la que se le aplica la vacuna, a ver los efectos adversos, desde fiebre, cefalea, dolor en el brazo, algunos otros, digamos, efectos adversos, pero en esos estudios no se tuvo en cuenta las alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, ¿qué sucede? Más o menos en julio del año pasado, en 2021, muchas mujeres empiezan en redes sociales a decir, tengo una alteración después de la vacuna, pasó esto, aumento mi sangrado, disminuyó mi sangrado, se me atrasó el ciclo, se me adelantó el ciclo. Entonces, es ahí cuando una de las primeras universidades que lo empieza a estudiar es la Universidad de Granada, en España, empiezan a hacer un estudio que aún todavía está esa muestra en revisión. Y ahí surge, sí, que muchas mujeres reportaban estos cambios. Desde aumento de sangrado, disminución de la cantidad de sangrado, se adelanta uno o dos días su ciclo, se atrasa uno, dos o tres días su ciclo, sangrados intermestruales, más dolores menstruales, ¿sí? Y ahí es cuando empiezan también otras universidades y otras sociedades a hacer más estudios. Lo que sí son cambios transitorios, que por lo general duran dos o tres ciclos después de aplicada la vacuna o después de haber tenido COVID también, y suelen, digamos, remitir. Eso es importante que la mujer sepa que si los cambios se mantienen durante tres meses o más, que acudan a una consulta. En consultorio, ¿qué es lo que has podido observar? O mayoritariamente, ¿a qué hacen referencia las pacientes que llegan al consultorio aquí en la provincia de Entre Ríos? Sangrados intermestruales, muy frecuente. O sea, fuera de la menstruación, algún sangradito. Más dolores menstruales también. Y bueno, y atrasos. Por ahí se asustan las pacientes. Claro, y llegan con esa. Exacto. ¿Hasta cuánto se puede llegar a retrasar? Y algunas me refirieron a una semana, dos semanas. Bastante. O sea, realmente es para, por lo menos, estar muy pendientes. Digo, porque cuando uno por ahí es bastante regular en el ciclo, puede llegar claramente a... Sí, sí, cuando uno es regular por ahí se puede asustar, pero bueno, por eso es importante la consulta. Y ahí, bueno, en el indagatorio, en la consulta surgen estas cuestiones de que quizás se vacunó, de que quizás tuvo COVID. Sí, 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 sí. Un retraso de un día en el ciclo. No es mucho. Y en las que tenían dos dosis de la vacuna, un retraso de dos días, un poquito más. Esa fue la única diferencia por ahí. Pero en una población de Estados Unidos, digamos, no podríamos trasladarlo quizás a la población de acá. Estaría bueno hacer estudios acá. ¿Estas consecuencias se dio con las vacunas de todos los laboratorios o alguna en específica? Sí, en realidad no tiene que ver algún componente específico de la vacuna, sino que la teoría que hay es que es más bien por la respuesta inmunitaria. Ante cualquier vacuna, sí, es más, hay otras vacunas para otras enfermedades, para el HPV o para la gripe, que también lo que generan es una respuesta inmunitaria. O sea, nuestro sistema de defensas actúa y eso genera como si fuese un estrés en nuestro organismo. En la mujer, todo estrés se traduce en una alteración, digamos, de su eje hipotálamo hipófisobarico, que es el eje que regula nuestras hormonas, cualquier situación de estrés. Entonces, esta alteración, digamos, esta nueva, digamos, vacuna que genera esta alteración en el sistema inmunitario, una respuesta, en realidad, una respuesta, digamos, propia de nuestro sistema de defensas, va a llevar indirectamente a alteraciones de nuestro ciclo hormonal. Sí, más bien, está asociado a eso, ¿no? A algún componente específico de la vacuna. Bien, vamos a seguir charlando de estos temas que son tan importantes para las mujeres también, obviamente. Muchísimas gracias, esa de un estudo de guardia y que le agradecemos inmensamente que hayas podido llegar al estudio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, chicas. Victoria Iglesias, médica ginecóloga, ha pasado por ahora litoral, obviamente con toda la información respecto de los cambios en los ciclos menstruales experimentados luego de la vacunación contra coronavirus o luego de padecer la enfermedad. Muchas gracias. Gracias. Continuamos.